también el martes mismo el registro del diputado federal Porfirio Muñoz Ledo como candidato a la presidencia de Morena. Él acudió a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral y fue acompañado de la senadora Citlaly Hernández, quien busca la secretaría general de su partido. Y bueno, hemos invitado al diputado Porfirio Muñoz Ledo para conversar esta tarde aquí con la audiencia de los periodistas y le damos la bienvenida. Bienvenido a los periodistas. Gracias. Con mucho gusto. ¿Cómo está, diputado? La juventud viene fuerte. Ve nomás usted a los 87 años de edad buscando ser presidente de un tercer partido político nacional. 18 años de edad. No me aumentes. Fíjate que el mundo virtual nos favorece a los adultos mayores porque podemos ser todos desde la casa. No nos trasladamos ni a la farmacia. Esto nos favorece mucho y estoy de muy buen humor además. Con mucho trabajo. Y va a poder desde la casa con ese partido que es una... Llevan de pleito dos años. Llevan jalándose las greñas dos años, Porfirio. ¿Va a poder desde la casa con ese partido? Hay tres cosas. Te contesto. En primer lugar, el partido necesita disciplinas elementales. No podemos ser el ejemplo negativo del combate a la pandemia. Damos una idea de desorden. Sí. De desconsideración por los demás. Mira, ahora que me fui a registrar, de repente con aquello de las selfies, se empezaron a acercar compañeros y compañeras apretándonos. Pero les dije con toda claridad y con todo afecto, compañeros, seamos respetuosos de este asunto. Entonces, también los partidos necesitan disciplina. Por eso, entre otras cosas, quiero ser presidente del partido. Conciencia. Puedes matar a una gente por una selfie. Luego, octubre, noviembre, hay vacuna. Tercero, no he tenido el menor trastorno personal. Yo estoy bajo cuidado médico. Y bueno, resulta que soy una naturaleza muy fuerte. No tengo ningún problema de salud y espero no tenerlo en bastantes años. Y en cuanto a que hay que recorrer todo el país, en esta fase no. No. En esta fase podemos comunicarnos así. Vas a un lado y todo lo que son peloteras. Yo puedo hablar con un comité cotivo completo, con una audiencia grande desde este medio, hasta las condiciones se restablezcan. Además, tengo mis propios estudios nacionales e internacionales. Ha oído un gran estadístico mexicano, que es profesor de la Universidad de Berlín. Hemos hecho casi todo mal. Por falta de disciplina de la población. De veras estamos muy expuestos. Ser presidente de un partido, para mí la política es pedagogía social. Yo, aunque algunos puedan no gustarles, siempre he dicho lo que pienso y siempre he tratado de orientar a la gente por el mejor camino. Y lo voy a hacer en este caso. Yo no tengo temor de que un compañero de equisidad se pase en Aeroméxico viajando por todo el país. Yo no creo que con eso voy a corregir absolutamente ninguno de los problemas del partido. Pero estoy a sus órdenes, compañero. Se va a elegir al presidente de Morena y al secretario general o a la secretaria general a través de una encuesta organizada por el Instituto Nacional Electoral. El conocimiento que los simpatizantes y militantes de Morena tienen de los participantes es fundamental. Usted es conocido, quizá uno de los políticos más conocidos por tantos años en la política, desde antes inclusive que le respondiera el informe de gobierno a Gustavo Díaz Ordaz de que fuera presidente del PRI entre 1975-1976, que fundara la corriente democrática y que presidiera inclusive el PRD recibiéndolo de Cuauhtémoc Cárdenas y luego entregárselo a López Obrador. Es el más conocido seguramente. ¿Eso en sí mismo garantiza que usted será el presidente de Morena? Nada garantiza, por sí solo nada. Una pequeñísima corrección histórica. Yo jamás le contesté en ningún informe al señor Díaz Ordaz. Yo vivía, por fortuna, en el extranjero porque yo no tenía ninguna razón por el señor Díaz Ordaz. Yo le contesté a Ernesto Zedillo cuando alcanzamos por primera vez una mayoría en la Cámara. ¿Te acuerdas? Cuatro partidos y en una escena casi heroica porque pudieron haber pasado cosas muy graves tuvieron que reconocernos que éramos mayoría y no nos doblegamos. Y tomamos la Cámara. Le dijeron de presidencia que se dio no iba a ir y que no venga. No lo necesitamos y cumple la Constitución. Que el Senado no lo va, no quiere. Aquí no va a pasar la escuela primaria. Y cuando fue, entró solo porque así lo exigía la Constitución. Y cumplió. Es más, yo le contesté fuertemente. Le dije en el viejo juramento de Aragón cada uno de nosotros vale más que vos y todos nosotros vale tanto como vos y todos nosotros más que vos. Ahí se acabó la supuesta superioridad del Ejecutivo. Entonces todo ha costado mucho trabajo, mucho trabajo. Y estamos llegando a un momento conmigo. Ya ganamos las elecciones federales. Ya es Andrés Manuel el presidente de la República. Pero las elecciones próximas, federales, se juegan más de 3.500 cargos, 17 gobernaturas. El presidente López Obrador no va a estar en la boleta. Por primera vez no va a estar porque no ha aceptado ni siquiera lo de la educación de mandato. Ni para ir a la elección, ni para antes, ni para después. Entonces, necesitamos ir con nuevas armas. Desde luego apoyando a la 4T, ayudando a que las cosas salgan lo mejor posible. Pero tenemos que confiarnos en la organización del partido. Es fundamental, porque se puede torcer, aunque sea momentáneamente, el destino histórico del partido, si no ganamos con cierta holgura las elecciones intermedias del año que entra. Bueno, ese es el principal de mis propósitos. Darle organización al partido. Darle la mayor unidad posible mediante el diálogo, el debate, y que estemos aptos, preparados para enfrentar por nosotros mismos una elección de ese calibre. Diputado, el discurso claramente y la intención del presidente López Obrador va en el sentido del combate a la corrupción. Y cosas puntuales, muy puntuales. Alfonso Ramírez Cuellar demandó, denunció a J. Colpolevsky por 400 millones que andan extraviados. Imagínese un partido que no cumple los... No es ni siquiera adolescente, es un niño, y ya trae 400 millones perdidos de supuestamente de J. Colpolevsky. ¿Usted qué piensa? ¿Le va a dar curso a esa denuncia? ¿Hay mejor que quede? ¿Qué es lo que piensa de J. Col? No, bueno. Yo pienso como el presidente que toda denuncia por corrupción pues debe ser investigada. Si no, ¿cómo vamos a pedir la investigación de Carlos Salinas? Sí. O de, ¿cómo se llama? Peña. Yo tengo respeto por todos mis compañeros, pero como dijo ayer, está en los periódicos de hoy, la presidenta del Consejo del Partido, Berta Lugán, que le preguntaron de nuestra compañera, dijo rendición de cuentas, que se aplique la ley, que ya no inunden de dinero a algunos compañeros también, a los corruptos del tribunal. Lo que ha dicho el tribunal sobre estas elecciones es una barbaridad. Ha violentado los estatutos del partido, impuesto un sistema de elección que no es el que tenemos aprobado, metiéndose indebidamente en la vida interna de los partidos. Entonces, a cada quien lo que es. Vamos a vivir un mundo más estricto. En las batallas políticas muchas veces hay un exceso de tolerancia. Toda la gente empieza a confundirse entre la ideología, la corrupción, para unos la anticorrupción, para otros no, caudillismos en el partido, compra de votos. Bueno, ha corrido mucho dinero el partido, también el partido tiene caudillos, también los tiene. Entonces, los partidos grandes, sobre todo, y plurales, pues sabemos de todo, los que venimos de la universidad y de la diplomacia y de la lucha histórica por la democracia, los que vienen de casicazos, los que vienen de negocios privados. Ya lo dije, lo ha dicho siempre Andrés, cuando la ola es muy grande, también arrastra mucha basura. Entonces, por eso, una de las principales obligaciones del partido es su depuración. No estoy hablando de purga, estoy hablando de depuración. Que haya justicia interna también. Que pueda tomar partido, pueda tomar jurisdicción, la Comisión de la Justicia, si no queremos llevarlo al otro lado. Pero nosotros tenemos que ser en lo más posible ejemplo de rectitud y de honestidad. Y es uno de los primeros fines que me propongo. Porfirio Muñoz Ledo, actual diputado federal, expresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Pues sí, así como le respondió el informe de Ernesto Cedillo en 1997, cuando el PRI pierde por primera vez en la historia la mayoría en la Cámara de Diputados, ahora le ciñó la banda presidencial al presidente López Obrador. Usted apoyaba, usted hizo público su apoyo a Berta Luján y ahora que ella desistió de ser candidata, usted es candidato. presentado por cierto, el domingo en una sesión del Comité Ejecutivo Nacional y que por lo tanto también se le identifica a usted como el candidato de la burocracia o por lo menos una parte de la burocracia de Morena. Usted sabe quién lo dice, eso lo dice por ejemplo Gibran Ramírez. Este muchacho parece que es buena persona, no lo conozco. Dicen que lo es menosprecio, no es cierto, lo he leído. Bueno, porque también se puede hacer política con el hígado. Berta es la presidenta del 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 consejo de la comisión de 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 Morena. Ella tiene todo el derecho de lanzarse, estuvieron digamos midiendo las cosas y un grupo todavía mucho más grande decidió invitar. ¿Por qué? Pues por amistad, porque me tienen en consideración, porque creen que puedo hacer las cosas que ahora son necesarias y bueno, son precisamente quienes me invitaron y también a la compañera que está a punto de llegar, Citlán. Y yo acepté. Yo ya no quise el último tramo de la Cámara, este, volver a luchar por la presidencia de la Cámara. se podía haber hecho pero estuvo muy forzado, hicieron un cochinero ahí. Entonces, con mucho gusto, cedí al segundo, al tercer partido que quedó el PRI, estuvo muy de acuerdo el presidente públicamente, salió el partido honrosamente, a pesar de que metieron hasta fascinerosos en el partido del trabajo, salimos bien y yo, bueno, quedé en posición. Entonces, al estar, digamos, disponible, la gente me invitó, fueron varios, varias corrientes del Comité Actual y yo no sé qué entienden por burocracia porque burocracia son los que están ahí en puestos administrativos. ¿Quiénes son los luchadores y quiénes son los demócratas? Porque es muy fácil este, culpar al de enfrente. Mira, Abreta Luján la conocí hace unos treinta años cuando ella encabezaba un movimiento nacional contra el Tratado de libre comercio, una gran luchadora social, gran, su marido un gran laborista y yo era senador y yo tiro por viaje o viaje por tiro estaba echando abajo las leyes que querían aprobar. Estaba debatiéndolas, creo que gané todos los debates pero no gané ninguna votación, éramos dos. Entonces, nos conocimos muchísimo. ella viene de la base social, de ninguna burocracia, yo vengo de la lucha de toda la vida. Entonces, en un partido como Marena hay poca burocracia partidaria, por fortuna, nada más los empleados. Yo creo, al contrario, fíjate, que necesita cuadros más profesionales. El partido no está cumpliendo algunas de las funciones esenciales de los partidos políticos. Formación de las bases, capacitación de cuadros, debate ideológico, publicaciones como hacíamos antes, pero ahí tuvimos muchas publicaciones, las dirigía, por cierto, Alejandro Encinas, que es muy curadoso, teníamos contacto con la sociedad civil, nos falta apertura, nos falta entrar al debate público, como si estuviéramos castrados o dijéramos que abre el presidente primero, como los chinitos en la revolución de Itú primero, no, eso yo me puse en la cámara, en el grupo parlamentario predominaba la idea de levantaderos, todo lo que propone un presidente se aprueba sin discusión y todo lo que no propone el presidente, aunque sea de la propiedad bancada, no se tramita, yo fui un, y he sido hasta un diputado, rebelde, hasta decían que era yo el jefe de la oposición, ¿te acuerdas? Me opuse a cosas nefastas, aunque las hubiera hecho una parte del gobierno, por ejemplo, el tema de la migración, una pelea nacional e internacional, yo estoy casado con mis ideas, con mis posiciones, que coinciden en un altísimo porcentaje con las del presidente de la república, tengo treinta y tantos años de relación con esta, entonces, yo quiero también que en el partido haya debate, nunca daré línea para nada, habremos de tener consenso, el partido tiene que discutir los temas, no puede dejar de todas las tareas al presidente, él tiene que ir, ahora sí, todo lo que pasa tiene que salir él, ¿me entiendes? Nosotros tenemos que tomar muchos temas que salen en la mañanera, por ejemplo, no tiene que entrar a todas el presidente, no conviene en un estado moderno, en un estado de derecho, tiene que ser, tiene que tener una voz propia del partido. Por cierto, pues, sigue dando seguimiento justamente a lo que el presidente plantea casi todas las mañanas, que es el tema de la corrupción y los, ahora trae lo de los expresidentes y el juicio de los expresidentes, ¿usted está de acuerdo con esta consulta para llevar a juicio a los expresidentes? Yo soy, como digo, leal a los principios, pero tengo divergencias de criterio y ahora la van a ver cuál. Yo creo que lo esencial, sí, es el proceso judicial. Acabo de publicar un artículo acorde de mandarse a los compañeros que es exhaustivo, hace 15 días, luego artículos de investigación. Son 18 los expresidentes en América Latina que han sido juzgados en los últimos seis años. Casi todos por la corrupción de Odebrecht. Por ejemplo, cuatro en Guatemala, cuatro en Perú, uno de los cuales se suicidó, dos en Brasil, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que en América Latina se juzgue a los presidentes, que varios de ellos estén en la cárcel, que uno, Alan García, sea incluso suciedado? Y en México no tenemos un Estado de derecho, estoy comparando con América Latina, con países más pobres, con mayor desarrollo económico, y nosotros no somos capaces de juzgar a los expresidentes. Eso me interesa. Ahora que haya una encuesta, yo prefiero que no sea el partido. ¿Quién hace la encuesta? ¿Quién? ¿Qué órgano? ¿Tiene que ser el INE? ¿Tiene que acertar el Consejo del INE? Ya creo que ya dejamos hace rato el tiempo de campaña donde nosotros hacemos nuestras propias encuestas. Si no, todo el mundo está autorizado. Vean la hora, me acaban de decir que mi amigo Mario Delgado se está poniendo con 60% las preferencias cuando no hay ninguna encuesta oficial que se haya hecho. Las estimaciones que me han dado las gentes de los medios es al revés. Estoy dos a uno. El juego de las encuestas es un juego perverso. Jugar a las encuestas, no hacer encuestas serias, porque es una medida demagógica y sementa a la opinión pública. Ya di mi opinión. Vamos a seguir, diputado, seguramente vamos a seguir platicando sobre el desenlace de la elección primero de Morena, que no pasará mucho tiempo, y seguimos platicando sobre lo que eventualmente puede ser su misión al frente de este partido político. Muchísimas gracias. Una vez más, Una frase final. Lo que pido es piso parejo, que no se mienta con falsas encuestas y que no se meta dinero podrido a la campaña. ¿Sí? Y si eso ocurre, vamos a ser la denuncia. Este tiene que hacer el partido de la decencia y no perderse los vicios de los partidos anteriores. Muchas gracias. Gracias, Porfirio. Gracias, diputado. Y vamos a una pausa y volvemos. Gracias.